Luego que el presidente Castillo aprobara el sexto retiro del fondo de pensiones hasta por cuatro UITs, la asociación de AFP ha dado a conocer cifras preocupantes provocadas por esta medida. Según Diego Marrero de AFP Habitat, la bolsa de valores que hasta febrero de este año se venía recuperando favorablemente, se ha visto fuertemente afectada. Lo que vemos son dos momentos, una subida muy fuerte desde el comienzo del año que subió 27% hasta finales de febrero y luego vemos una caída bastante fuerte de 26%, básicamente se borró toda la subida. Y coincide esta caída en la bolsa con el momento en que se aprobó en la Comisión de Economía del Congreso el retiro de hasta cuatro UITs y luego fue ratificado en el Congreso. Lo mismo ha sucedido con la rentabilidad de los fondos de pensiones, que ha caído en poco más de 4%. En el fondo 2 es 4.1% desde enero hasta abril, cuatro meses. El año pasado, los 12 meses del 2021, el retorno fue de más o menos 6% en promedio. En el año 2020 el retorno fue doble dígito, más de 10%, dependiendo de la AFP, pero en promedio 10%. Y en el 2019 también fue un retorno de doble dígito, más peor al 13-14%. Nunca han habido dos años seguidos de pérdida en los fondos. La expectativa es que esa pérdida se recupere, porque no es realmente una pérdida, sino es una desvalorización. Sin embargo, la cifra que más preocupa es lo cerca de 2 millones de afiliados que se quedarían sin dinero en sus fondos de pensiones si deciden realizar el retiro. Pero la estimación de la SBS en esos números es que más o menos, o mejor dicho, eso sí es dato, ¿no? 2.3 millones de afiliados se habrían quedado sin saldo de sus cuentas, de un total de 8.2, si no me equivoco, más o menos. Y la estimación con respecto a este sexto retiro que se ha aprobado es que 2 millones de personas más pasarían a tener, digamos, no tener saldo de su cuenta. Entonces estaríamos hablando de más o menos un 4.3 de 8.2, ¿no? De total de afiliados. Claramente, este es un momento crítico para el país y para el mundo, ¿no? Todos necesitamos dinero a nadie, le sobra dinero, ¿no? Hay mucha gente que va a perder su empleo, sus negocios no están yendo bien. Sí, pero tenemos que ponernos a pensar de qué va a ser de nosotros cuando tengamos 65, 70 años. ¿Y quién va a financiar ese gasto a esas personas? Durante la conferencia, los representantes también se pronunciaron por el proyecto de ley presentado por el congresista Carlos Ceballos, que busca implementar una comisión por desempeño. Es decir, que la pérdida por rentabilidad sean asumidas tanto por los afiliados como por las administradoras. Ya hay un planteamiento concreto de un esquema de comisión por desempeño. Ese planteamiento, si no me equivoco, se hizo en el año 2017, ¿no? No solo a nivel de, digamos, de distintas AFP, sino a nivel de asociación. Entonces, ya hay una propuesta concreta sobre la mesa y, bueno, lo que yo creo que correspondería sería evaluar la propuesta que ya está planteada, ¿no? Finalmente, informaron que ya se encuentran trabajando en el cronograma de pago que se daría a conocer en las próximas semanas. Gracias.